¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo videito. Este es lo que pedí en el catálogo 6 de Oriflame. Aquí está. Era el catálogo del Día de la Mamá, pero venía súper fome. Era este. Y es de la fecha 14 de abril al 4 de mayo. Así que todavía puede ser su pedido. No había ninguna promoción que sea buena o que tú digas que voy a comprar algo. No, estaba bien fome el catálogo. Así que tengo poquitos pedidos. Y quiero empezar con este. Que es la parte de atrás. Y venía a $9.90. Este es la crema universal de Oriflame. Este es suadiza, nutre y humecta. Es súper chiquitito. Este es... Yo le digo huevito. Es así de chiquitito. Tiene 15 ml. Y hay diferentes olores. Este, este el rosadito claro no tiene olor. Es como vaselina en realidad. Y hay otro que tiene olor a canela. A miel. Y de... Aradon. Hay tres de diferente. Y van saliendo de repente edición limitada de sabores distintos. Olores distintos. La única promoción que había. O sea, que realmente era buena. Era esta. Este consta con... Tres productos. Que te podías llevar un perfume. Al otro producto. Y... Algún como complemento en realidad. Porque no era producto en sí. Y costaba $7.990. Y los perfumes en realidad era uno de mujer. Y lo otro era de hombre. Entonces no era como un pack de mujer o de que digan que era especial para el día de la mamá. Así que... Era... Estaba bien fome. Y de esto me pidieron tres packs. Y en el pack uno... Me pidieron este perfume que es de hombre. Es incógnito. Y... No dice de que... Que contiene este perfume. Pero era este. Con la crema de alisado de queratina. Y... Y el cepillo. Entonces eran estos tres. Por $7.990. Este era el primer pack. Y el segundo pack... El segundo pack era este. Que era el único perfume de mujer que traía. Era el Eclat. Y es bien rico. Y es bien rico. Y es bien rico. Yo lo tengo. Pero es como un olor... No para el diario. Es como un olor así... Como fuerte... Este... Este... Dulzor. Floral. No es de mis favoritos. Es de hombre. Con una crema corporal. Que era de 400 ml. Y es de avena. Y esta que yo ya la abrí. Esta era mía. Esta la pedí como más para vender. Esta... Para venderlas como separado. Y yo me pedí este. Y este es como... Esas... Esponjas. Para maquillaje. Pero esto es para... Para el corrector. O para hacer... Colocar este polvo debajo de los ojos. Y es así. Y es súper blandita. Sí, blandita. Sí, con agua. Debe ser mejor. Y... Está bien. Y... Por otro lado. Pedí este... Pack de... Mascarillas. Tú llevabas tres packs de mascarillas. Por $1,490. Al cual traía... Uno de cada una. No podía elegir... Eh... Distint... O sea. Uno. Sino que tenías que pedir los tres. Y era de... Arcilla. Avena. Y gel de pepino. Y salían estos tres por $1,490. Yo lo pedí más que nada para... Para... Como... Para usarlo. Y cuando tengo un pedido bueno. Le coloco una mascarilla así como un detalle. Y... Eso. También me pidieron este... Gel de baño. Este de baño y burbuja. Este... Es olor a floral. Pero... Es salió edición limitada. Así que... No... No he usado. Pero tiene aquí el... Para olerlo. Y... Se siente olor a flor. De verdad. Para mi gusto no está bien. Pero... Me lo pidieron. Este va a $3,990. Y este me salió como... Fallado. O salía mal de fábrica. Que no sale con el sello. Porque todos los gels de ducha. Y... Champú. Traen sello. Y este no tiene sello. Como que... Salió mal de fábrica. Y este lo leí. No es un olor que... Yo diga que voy a usar. Es bien... Bien floral. Y es de $750 ml. A $3,990. Y por último. Yo me pedí... Un contorno de ojos. Me pedí un contorno de ojos. Dice mirada fresca. Luminosa. Ojos sin bolsa. Y es así. Es 15 ml. Y costaba $3,990. Vienen en su cajita. Y este no lo puedo probar todavía. Porque... Las cremas vienen con un sello. Y este es de contorno de ojos. Y eso sería mi pedido. Es súper cortito. La campaña no venía muy buena. Espero que la otra me vaya mejor. Y nos vemos en otro video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.